Hace unas semanas te mostraba cómo trabajar en Colding Multiplatform utilizando Android Studio, pero la realidad es que JetBrains quiere que el IDE por defecto, el entorno de desarrollo que utilicemos para desarrollar aplicaciones en Colding Multiplatform sea Fleet. Así que en este vídeo te voy a enseñar qué es Fleet, cómo descargarlo y cómo ponerlo a punto para empezar a trabajar con Colding Multiplatform. Pero lo primero de todo me preguntaría por qué JetBrains quiere que utilicemos Fleet para desarrollar Colding Multiplatform. Y la respuesta realmente es bastante sencilla. A diferencia del resto de IDES, que todos utilizan la misma base de código y se van especializando en cada una de las tecnologías, Fleet es un entorno de desarrollo creado desde la base y está planteado para trabajar en entornos distribuidos, es mucho más ligero y tiene una característica que lo hace muy interesante para el desarrollo multiplatform. Pero fíjate, aquí tenemos las características, ¿no? Que es inteligente, distribuido, como hablábamos, se puede ejecutar en la nube, esto será recientemente, en una máquina remota, en un docker, es colaborativo, pero sobre todo es políglota. ¿Qué quiere decir esto? Que en una única herramienta podemos desarrollar en cualquier lenguaje. Y esto incluye Colding, pero si nos vamos aquí a la matriz de características, vemos que también incluye Swift. Esto quiere decir que vamos a poder desarrollar aplicaciones multiplataforma sin necesidad de salir del entorno de desarrollo. No vamos a tener que abrir Android Studio para desarrollar Android, Xcode para desarrollar en Swift, sino que lo vamos a tener todo integrado en el mismo entorno de desarrollo. Y al igual que vimos con Android Studio, podremos ejecutar las aplicaciones en cualquiera de esos entornos. Siempre con la limitación, por supuesto, de que para ejecutar iOS necesitas tener instalado Xcode, por tanto necesitas una máquina con macOS. Para descargártelo puedes irte a jetbrains.com barra fleet y darle a descargar y verás que la única forma de descargártela es descargando la Toolbox App. Esta aplicación de JetBrains lo que te permite es gestionar cuáles son los IDs que tienes instalados y actualizarlos de forma sencilla. Yo, por ejemplo, aquí tengo varios Android Studio, las distintas variantes de IntelliJ, WebStorm y por supuesto Fleet. Si no los tuvieras, te puedes ir aquí a la parte de entornos de desarrollo disponibles y descargarte Fleet. Una de las cosas que tenemos que tener en mente con Fleet es que a día de hoy es gratuito, pero en algún momento seguramente habrá una versión de pago. Por tanto, a ciertas personas les puede seguir interesando utilizar la forma que teníamos anteriormente, que es con Android Studio para desarrollo Android y en general para cualquier tipo de plataforma, excepto para Swift, que cuando queramos desarrollar código para iOS escrito en Swift tendremos que ir a Xcode. Pero bueno, en esta preview es totalmente gratuito y lo podemos usar sin problema. Cuando abrimos Fleet veremos que tenemos una UI bastante similar a las nuevas UIs que tenemos también en JetBrains y en Android Studio o si vienes de Visual Studio Code también te resultará muy familiar. Aquí a la izquierda tenemos una sección donde podemos abrir archivos, carpetas, etc. A la derecha el asistente de IA de JetBrains, que en su caso tampoco es gratuito, en este vídeo no lo vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es abrir aquí un proyecto de Colding Multiplatform y ver cómo podemos utilizarlo. Para ello nos vamos a ir a kmp.jetbrains.com y vamos a crear un proyecto, por ejemplo, para las cuatro variantes que tenemos, Android, iOS, Desktop y Web. Además vamos a utilizar para todas ellas Compose Multiplatform. Lo descargamos y descomprimimos el proyecto. A mí me lo ha abierto como Colding Project 2 porque ya tenía uno previamente, pero en tu caso seguramente sólo tendrás una carpeta con este nombre. En Fleet nos vamos a Open, abres la carpeta donde lo hayas descargado y le das a Open. Y aquí ya tenemos cargado nuestro proyecto de Compose. Tenemos un módulo Compose App con todo el código relacionado con Compose y luego un iOS App que es el único extra que necesitamos que almacena todo el tema del Xcode Project, etc. para poder ejecutar las aplicaciones iOS. Por ejemplo, si nos vamos a la aplicación de escritorio y nos vamos a Main, vamos a activar el modo inteligente que nos ha recomendado aquí que lo activemos para analizar código, para proveer completado, detección de errores, etc. Vamos a activarlo. Una vez que se descarga el modo inteligente va a actualizar los índices de todos los archivos que están en la carpeta. Esta parte es totalmente opcional, pero te la recomiendo para que Fleet sea más inteligente y te pueda ayudar con el autocompletado, etc. ¿Qué ventajas tiene usar Fleet con Colding Multiplatform? Pues que cuando le damos a ejecutar ya automáticamente nos ha generado todas las configuraciones de ejecución para todos los sistemas. Por ejemplo, yo quiero lanzarlo para escritorio, lo selecciono y aquí tengo mi aplicación ejecutándose para escritorio. Fíjate que además también desde aquí directamente puedo cargar las previews que se me cargan en el lado derecho de la pantalla. Si sabes Compose conocerás que existe el sistema de previews que en Android Studio se consigue mediante un plugin en Fleet está integrado de forma automática. Vamos a lanzar por ejemplo también la aplicación de Android y vemos cómo la veremos aquí dentro del Fleet y fíjate que aquí nos ha lanzado el emulador y tenemos la aplicación también ejecutándose en el emulador de Android. Pero por supuesto no nos quedamos aquí, podemos lanzarlo si queremos también en iOS y aquí tenemos nuestro emulador de iOS ejecutando la aplicación sin problema y finalmente podríamos ver la versión web con WebAssembly que nos carga directamente en el navegador y nuevamente podemos interactuar con ella. Así que como ves es sencillísimo empezar a ejecutar las aplicaciones el IDE está preparado desde la base para trabajar con multiplatform pero esta no es la única ventaja que te vas a encontrar. Como te comentaba podemos ir a código Swift y JetBrains entiende Swift por lo que puedes escribir aquí código directamente, te ayudará el autocompletado y todo lo que necesites. Por ejemplo fíjate aquí que cuando empiezo a escribir me recomienda todas las funciones o las properties a las que puedo llamar. Pero no sólo eso, puedo navegar entre lenguajes, puedo darle aquí a Command-Click o Control-Click e ir a la implementación e incluso podría renombrar esto y llamarlo Home View Controller en vez de Main View Controller y si ahora me voy a los usos veremos que también se me ha cambiado automáticamente en el código de Swift. Por tanto no es sólo que podamos trabajar en los dos lenguajes sino que las interacciones y los cambios que se producen en uno de los lenguajes automáticamente se aplican al otro. ¿Y esto es todo? Pues no, también podemos depurar en otros lenguajes como por ejemplo en Swift. Yo me puedo venir aquí por ejemplo poner un breakpoint, lanzar la ejecución en modo debug y la depuración parar en ese punto, tendré un stack con la información de las variables en ese punto, en qué hilo está, la información del hilo, exactamente igual que cuando trabajamos con Colding. La verdad es que trabajar con Flip para Colding Multiplatform es muy prometedor y si bien has visto que ha sido muy fácil empezar con él, es porque ya teníamos la máquina configurada para hacerlo. Así que si no sabes cómo configurar tu máquina para trabajar con Colding Multiplatform, te animo a que vayas a este vídeo y te saltes sólo a la parte concreta de Android Studio. Todo lo demás aplicará en este caso también.